Qué extraño a Juan, no a Luis, no lo he visto, a Roberto sí. No entendí nada. ¿Y ustedes? Por puritita pertinencia, revisaremos los signos de puntuación. A ver qué significa. Así como este mensaje que me enviaron, muchas personas no son conscientes de la importancia de los signos de puntuación. Espero que no pertenezcas a ese grupo. En los casos como el del mensaje, olvidamos que quien le era el texto no escuchó de viva voz donde hicimos pausas. Y como en el mensaje, hay muchas maneras de completarlo. Ahora, el efecto y la idea puede cambiar por completo según elijamos un signo de puntuación en particular. Por ello, haremos un recapitulado de su esencia. El punto, punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos representan en la comunicación escrita las variaciones de la entonación y la intensidad, los cambios de ritmo, la prolongación de las vocales finales y las diversas matizaciones de la expresión oral. En primer lugar, el punto señala un descenso de la entonación o ritmo. Nos ayuda a delimitar enunciados, párrafos o textos. Como sabrás, dependiendo de dónde se ubique, se le llama punto y seguido, punto y aparte o punto final. Podemos colocar puntos al final de párrafos o enunciados. Cuando el punto se presenta en intervalos cortos, el estilo se agiliza. Por ejemplo, caminó por la calle, se sentía extraviada y sola, tenía la impresión de ser vigilada por otra persona, su ritmo cardíaco se aceleró. En segundo lugar, el punto y coma señala pausa, generalmente mayor que la coma. Se usan en numeraciones complejas, o sea, listas largas con listas más pequeñas separadas por comas. Por ejemplo, compré de todo en el mercado, frutas como manzana, peras, plátanos, sandía, melón y papaya, verduras como espinacas y calabazas, carnes de pollo y pescado. También funciona para separar oraciones o construcciones extensas y complejas. Cabe destacar que bien se podría usar un punto. Ante nexos adversativos como pero, sin embargo, si es que las oraciones son largas. Cuando después de expresar un concepto se inicia una oración que lo explica, completa o desarrolla. En el fútbol, la técnica es fundamental, es decir, la habilidad para recibir, conducir y pasar el balón, tirar a gol y desplazarse en la cancha. Ello porque de los desplazamientos depende que el jugador se encuentre en posición de recibir el balón o que se abran espacios que sus compañeros aprovecharán. Los dos puntos marcan una pausa y se usan cuando se desarrolla o explica alguna categoría o lista. Por ejemplo, en el caso de la lista de compras del mercado, se usan dos puntos antes de introducir la lista. Otro uso al inicio de un discurso en los típicos recados de la escuela, después de escribir a la persona a la que se destina el mensaje. Por ejemplo, señoras, agradezco sinceramente su presencia. Los puntos suspensivos son tres puntos y expresan un alargamiento de las últimas sílabas, conservando el tono. Indican una interrupción definitiva o momentánea en el discurso porque se da por sabido lo que se iba a decir, se expresa duda e inseguridad o vacilación. Por ejemplo, al buen entendedor dicen que vendrá, pero bueno, yo no quisiera repasar, ¿no crees?